Los vecinos de la plaza el 2 de mayo están hartos, denuncian un abandono y una degradación total de esta emblemática zona del distrito centro, apuñalamientos, peleas, drogas y suciedad a plena luz del día. Los más preocupados, los padres de un colegio ubicado en plena plaza. Sonia Gómez. Entre otras cosas, consideran los padres del colegio ubicado aquí en la plaza, que simplemente la imagen que tiene el centro no es ya el mejor ejemplo para sus hijos y es que su fachada y también la de la escuela infantil que tienen justo al lado está completamente llena de grafitis sin que nadie dicen se haya encargado nunca de limpiarlos. Pero más allá de eso, denuncian la situación de degradación y abandono que vive esta plaza del 2 de mayo y que afecta por tanto no sólo a los padres y alumnos de los centros sino también al resto de vecinos de la zona. Hablan de mucha suciedad, de basura y de olor a orin como consecuencia del alto consumo de alcohol y drogas que se da aquí en esta plaza del 2 de mayo y también de peleas e incluso varios apuñalamientos ocurridos en los últimos meses. Por eso piden al ayuntamiento que se implique para que esta plaza, dicen, no vuelva a convertirse en el bronze de Madrid. Un lugar plagado de grafitis, lleno lleno de pintadas y foco de ruidos y suciedad por el alto consumo de alcohol y drogas en la plaza. Ruidoso, no dejan dormir. Esto está al servicio de los bares, del consumo de alcohol, del botellón. Pantas por la mañana y tienes la calle realmente muy muy sucia. Y a esto, denuncian en la zona, se suma la inseguridad con peleas y varios apuñalamientos en los últimos meses. Si la gente queda aquí para beber y la peña se pilla unas cogorzas, pues a veces hay problemas y al final pues hay peleas. Entre los más críticos, los padres de este colegio ubicado dentro de la plaza. Creen que el entorno que ven sus hijos no es el mejor ejemplo para ellos. Es un colegio que vienen todos los días niños pequeños y tiene una imagen, está destrozado, sucio. Y denuncian las situaciones incómodas que se encuentran los niños en sus entradas y salidas. Hay restos de botellón por todas partes, los parques son parques infantiles, están siempre sucios. Desde el ayuntamiento aseguran que la plaza se limpia cada día y que está prevista su remodelación y la instalación de cámaras a esta legislatura. La verdad es que nos sentimos abandonados. Hace falta voluntad política, diálogo con los vecinos, consenso. Los vecinos piden implicación. El barrio se va convirtiendo al final en un parque temático para turistas. En el momento en que no vivirá nadie. Contra la degradación de su barrio.